...con María de los Ángeles Fernández, quien es directora ejecutiva de Chile 21. Vamos a hablar sobre el pasado, el presente y el futuro de esta coalición gobernante en nuestro país, la concertación. Muchas gracias María de los Ángeles por acompañarnos en esta entrevista. Gracias Cristian. Corrió peligro ahí con la muerte de Steve Jobs. Hay demasiados elementos dando vueltas. También está el tema de los estudiantes, el quebra de la mesa de diálogo. Hay muchos fenómenos dando vueltas. Pero nos vamos a hacer un tiempo para hablar de política. La concertación es la coalición gobernante en nuestro país más, no sé si la más exitosa, pero sí la más longeva y es bueno analizarla. ¿En qué momento está la concertación? Hablando haciendo un símil ahí con la muerte de Steve Jobs, está casi en la UTI, ¿no? La concertación viene desde hace tiempo arrastrando el poncho. Efectivamente hoy día era un momento cúlmine. Yo creo que ellos mismos se encargaron de generar muchas expectativas, que no era a lo mejor tan necesario hacerlo para tratar de vincularlo con esta fecha emblemática, el 5 de octubre. Y la verdad que lo que es hoy no vimos que haya resurgido la concertación como el ave fénix. Ahora, volviendo a tu punto, cuando tú hablas de que es la concertación más exitosa, yo siempre pienso que... Más longeva. Más longeva, claro. Pero efectivamente, una de las claves del éxito es la permanencia en el tiempo. Pero yo creo que va a ser la historia, en definitiva, la que juzgue el desempeño de esta coalición. Pero sí es muy llamativo una coalición que haya durado tanto, además en un contexto presidencial. Y eso le llama la atención, nos llama la atención a los que vivimos aquí, le llama la atención a los estudiosos, a los politólogos que viven fuera de Chile también. Tú llegaste hace 26 años a Chile. La concertación hoy celebró 23 años del triunfo del no. Entonces pudiste ver su gestación. Participaste también en la... No, mira, yo llegué a Chile vinculada al movimiento de derechos humanos y cuando yo llegué a Chile yo no entré a militar de inmediato. Pero sí, soy una persona que me interesa la política, es muy politizada y efectivamente soy una persona informada. Nacionalizada chilena también para todos los que dicen que hace esta española hablando. Que hace esta española no, no. O sea, el acento es cosmético, el corazón puesto en Chile. Y tú eres nacionalizada española y uno es chileno en esos casos por opción y no por nacimiento. Me gustaría que... Y voto, voto las elecciones españolas. Me describieras, María Los Ángeles, cómo fue la creación de la concertación, este conglomerado de partidos que se une para derrotar a Pinochet con este objetivo... Claro, efectivamente, yo creo que casi todos quienes nos están viendo conocen cómo se creó este conglomerado, que además al principio eran tantos partidos. Y uno se pregunta, 17 partidos, cómo era posible que se pusieran de acuerdo y lograron ponerse de acuerdo en un contexto que obviamente el contexto favoreció mucho, de dolor, de persecución, de violaciones a los derechos humanos. Todos ellos afectados, todos estos partidos en mayor o menor medida y con una necesidad superior que era de poner legítimas ambiciones, legítimas aspiraciones en función de este interés superior que era la recuperación por la democracia. La recuperación de la democracia. Y eso es lo que hoy día, lamentablemente, no se logra observar. ¿Cuál es el objetivo, el proyecto histórico que tiene que elaborar este conglomerado llamado concertación? Esa es la tarea pendiente y lo que la gente de afuera, los que nos están viendo, quienes están en sus casas, dicen, se ven mucho más entorpecidos y mucho más envueltos, y eso es lo que ve la prensa, no en la discusión de cómo generar el proyecto histórico que Chile se merece. Porque hay muchas personas de oposición en Chile que no se sienten encantadas e identificadas con este artefacto llamado concertación. Y los ven más centrados en la disputa, en la reyerta, en los cálculos electorales inmediatos. Que, por cierto, la política electoral es un elemento muy importante de la política, pero aquí, lo que estamos viendo en esta disputa, aparece como cubriendo todo el terreno. Y es muy lesivo y de alguna manera se explica a lo mejor el 17% de adhesión. Vemos que en esta encuesta de Imar no logró remontar. Todo el lado de la cantidad de partidos, partidos que se crearon especialmente para estas elecciones del 5 de octubre. El PPD, por ejemplo, que era un partido intrumertal. Hay que recordar que los partidos políticos estaban prohibidos, se vuelven a crear y había gente que no tenía en qué partido militar. Y se crea el PPD, que era un partido por la democracia, y después sigue, tiene harto poder, tiene el único militante doble, Lagos, que era el PPD y el PSOE. El único militante que se le permitió a la doble militancia. Y efectivamente el PPD es un partido que corresponde, dentro de la teoría de origen de los partidos, a un partido que nace en una situación histórica de crisis y ruptura de sistemas. Es un partido que es lo mismo un poco también que lo que es la UDRN, que ellos nacen también como herederos del antiguo partido nacional, pero también en ese contexto de fines de los 80. Y el PPD cumplió un rol muy importante y a mí siempre me da un poquito de risa cuando tratan de desnostarlo y decir es un partido, es un partido instrumental, pero si todos los partidos son instrumentos, no son. El problema es cuando los partidos dejan de ser instrumentos, es decir, canales, bisagras o puentes que permiten comunicar a la ciudadanía con el poder del Estado y se convierten en fines en sí mismos. El problema es cuando un partido se convierte en un fin en sí mismo. Y también el problema es cuando una coalición termina convirtiéndose en un fin en sí misma. Cuando una coalición también, no hay que perder de vista que es un instrumento. ¿En qué momento comienza el declive? ¿En qué momento la gente deja de creerle a la concertación? Es que no hay un momento, no hay un episodio exacto. Siempre estos fenómenos son como de larga data. Hay algunos que señalan que tratan de encontrar un momento histórico preciso y los sitúan cuando, en el contexto de las elecciones parlamentarias del año 97. Acuérdate, Cristian, que ahí la concertación ya tuvo una primera como llamada de atención, un primer aldabonazo. El warning que le da. Porque pierde un millón de votos, ¿no? Y a partir de ahí yo diría que hay otros hitos. Después vienen las dos elecciones presidenciales, tanto del expresidente Lagos como el expresidente Bachelet, que fueron a segunda vuelta. Eso ya te va demostrando, ¿verdad?, de que ya no vas perdiendo, digamos, eficacia electoral. Era como un caballo que se iba acercando. Claro, y yo creo que aquí el problema tiene que ver con los liderazgos de los partidos que no lograron advertir o no lograron anticipar, no lograron tener visión estratégica. El problema aquí, y yo quiero precisarlo muy bien, cuando la gente le echa la culpa a los partidos. Los partidos no son entes en abstracto, se encargan en personas, en liderazgos, en dirigentes que los conducen. Y yo creo que ha habido una debilidad en los liderazgos que les tocó tomar decisiones y, o no, decisiones también. A veces los problemas suceden no por una decisión, sino por una omisión. Y no fueron advirtiendo este declive y ya tenemos, ¿verdad?, el escenario de las presidenciales 2009-2010, que ya son un poco el pic, ¿verdad?, que era como alguien decía por ahí en plan de broma, esto era como la orquesta del Titanic. Absolutamente, estaban tocando ahí mientras... Todos, sí, uy, uy, bueno. Y el candidato que don Eduardo Frei puso la cara allí, pero él nunca logró remontar en las encuestas. Tú participaste en el comando. En el comando, sí. Y se daban cuesta ustedes dentro del comando que Frei no era un buen candidato, que después de todo el cambio que había significado Michelle Bachelet en el cambio de hacer política, en el cambio de género, la misma concertación elegía a un candidato absolutamente que representaba lo repetido. Y tampoco tenía muchas variedades porque el otro candidato era Lago, Insulsa, que entre ellos mismos se bloquearon. Efectivamente, Cristian, hay un desacierto en la manera como se nominó el candidato desde el mal manejo de los tiempos políticos. Piensa tú que buena parte del año, casi 2008, buena parte del 2009, todo el debate era si el candidato iba a ser José Miguel Insulsa o don Ricardo Lagos y se terminaron neutralizando entre ellos. Después deciden hacer aquellas primarias tan desacertadas e infelices, esas primarias acotadas a dos regiones en donde compitieron Eduardo Frei y Gómez. Y todos sabemos, ¿verdad?, el desenlace a esas primarias que en vez de fortalecer al candidato y legitimarlo, que se hubiera sido olvidada si se hubiera hecho una primaria nacional con una fuerte movilización de las bases concertacionistas, se hizo una cuestión hipercontrolada que terminó lo que terminó. Ahora, no siempre un candidato porque, creo honestamente, que porque haya tenido o cumplido un periodo de gobierno anterior, en este caso don Eduardo Frei, es un candidato del pasado, porque si no, como entendemos hoy día, ¿verdad?, la tremenda popularidad que sigue manteniendo las presidentas Bachelet. Uno puede decir, bueno, si ella vuelve a ser una candidata del pasado, se le puede ajustar o se le puede adosar inmediatamente eso. No, hasta este minuto es la mejor carta que tiene este grupo de partidos que se sigue llamando concertación. Freire Amar, el candidato, opinión mía, se lo he dicho a las personas que tienen que ver en el caso. ¿Fue la corrupción el cáncer de la concertación? Chile... Los casos de corrupción, MOP, Bogate, Mopsiade, por ejemplo. Sí, a ver, honestamente yo creo que yo he nacido en un país, en Venezuela, donde ahí sí se, ahí hay doctorado en corrupción, así que, y siempre lo ha habido. Yo creo que Chile aparece siempre muy bien, además, posicionado en los rankings de organismos que se dedican a estudiar estos temas, como Transparencia Internacional. Yo creo que efectivamente había casos de corrupción, pero en Chile la corrupción no es un fenómeno sistémico que tenga atenazado a todo el aparato del Estado. Pero sí hubo una sumatoria de casos y creo que, qué buena tu pregunta, creo que no se fue a lo mejor, lo suficientemente diligente para enfrentarlos. Mira tú, por ejemplo, ahora la presidenta Dilma Rousseff, presidenta de Brasil, que en tan poco periodo de mandato ya está enfrentando cinco casos, ¿verdad?, que afectan a sus ministros, y ella no le trepida la mano y los separa del cargo, en fin, y ella inmediatamente se hace cargo de las denuncias de la prensa, que eso es una de las cosas que llama mucho la atención. Aquí no, aquí no, la denuncia de la prensa, pero no, hay que esperar porque se presume que es inocente hasta que se demuestre lo contrario, y entonces vamos a pensar a la persona, al tribunal de disciplina del partido, ergo, todo se diluye. En ese sentido Dilma Rousseff ha tomado decisiones cortantes, porque, y tú ves que ya en Brasil, los indignados de Brasil le están tomando forma y se están expresando, ¿de qué manera?, en un grito contra la corrupción. Aquí nuestros indignados, básicamente, a lo mejor es el grito por una educación de calidad, los de Israel, el tema de la vivienda, la indignación es global, por el tema de la especulación financiera, pero cada país, vemos que hay un movimiento de indignados globalizado, pero cada país va cobrando sus especificidades, y Brasil, la verdad. Hubo un indignado chileno que se reveló en contra de la concertación, que fue Marco Enrique Ominami. ¿Qué cuota de responsabilidad le cabe a Marco, a Meo, como uno de los sepultureros de la concertación? No, yo creo que Marco Enrique Ominami es más bien un síntoma del problema, un síntoma de lo que allí había, no creo que él sea aquellos que insisten en adosarla a él, la causa de la derrota, pues la verdad, yo lo lamento mucho por ellos, porque sería bien bueno que se fueran sacando la venda de los ojos, porque si tú no haces un buen, o intentas honestamente hacer un buen diagnóstico de lo que pasó, realmente va a ser muy difícil remontar. Y eso de alguna manera, como no se ha hecho un diagnóstico de lo que pasó, y se ha eludido permanentemente aquello, bueno, vemos que todos los pasos que va tomando este conglomerado llamando concertación, en vez de generar más entusiasmo, en vez de traducirse en mayor adhesión en las encuestas, vemos que no lo está haciendo. ¿Algún indicador tenemos que tener para ver si lo está haciendo bien o mal la concertación? Si el indicador es el porcentaje del 17%, sabemos que... Que no. Marco Enrique se fue a la concertación porque dijo que ya no lo representaba, y Carolina Toda no se ha ido, pero dijo que había que refundarla, que había que crear algo nuevo, se habló de una conversión... Convergencia opositora, hay gente que le carga el nombre. Se puso la fecha de ayer, 5 de octubre, como la presentación de este documento, ¿qué te pareció? Lo conversamos de vuelta comerciales. Vamos, volvemos de inmediato. Seguimos conversando con María de los Ángeles Fernández, mientras ha muerto Steve Jobs, mientras los estudiantes se han bajado de la mesa de diálogo. Nosotros nos damos tiempo aquí para analizar este conglomerado político que se había puesto esta fecha autoimpuesta de renovación. ¿Qué te pareció con lo que se presentó el día de ayer? A ver, suena más bien a cumplir un trámite, porque ya desde el minuto que pusieron una fecha y un plazo para algo así, suena un poquito artificial. Porque este tipo de cosas suceden de otra manera, los procesos históricos suceden de otra manera. Y yo creo que todo se precipitó porque, claro, la presidenta del PPD generó un hecho político cuando ella señaló que entendía que no se podía seguir funcionando así. Esto era un funcionamiento en base a la inercia, por no hablar de conservadurismo institucional, que yo creo que hay mucho de eso todavía al interior de la concertación. No innovar, mantener las cosas como están, estemos tranquilos y esperemos que... ¿Esperar a Chile? Claro, y en el fondo es recurrir nuevamente a un atajo, yo creo, honestamente. Pero el punto es que yo creo que, y tratando de interpretar a la presidenta del PPD cuando toma esta decisión, que a mi juicio fue interesante, habla bien de ella y es valiente porque alguien tenía que hacerlo. Pero Girardi ya también lo había hecho. No, bueno, desde el año pasado hay varias voces al interior de la concertación que vienen planteando que el país se merece una nueva oposición y que la concertación junto con otros tienen que caminar a la configuración de una mayoría política y social. ¿Eso es el frente amplio que presenta el PPD? O sea, la idea de la convergencia opositora se inspira en el modelo del frente amplio, o es uno de los modelos posibles que sirve de inspiración, el frente amplio uruguayo. ¿Por qué? Porque uno de los elementos que se hacen del diagnóstico, de los muchos que uno puede hacer para entender la derrota, es que la concertación perdió el vínculo con las organizaciones sociales, con la sociedad civil, con el mundo social. Perdió el cable a tierra. Entonces se plantea cómo nos reconectamos con el mundo social. Y un modelo muy interesante es el del frente amplio. ¿Por qué? Porque el frente amplio, que nació en el año 71, en plena dictadura uruguaya, es un modelo que ha logrado articular partidos políticos, organizaciones sociales, y dentro de estas a un movimiento muy especial, que es el movimiento sindical, y también a personalidades independientes. Y ha logrado generar una estructura, imagínate, el frente amplio se formó en el año 71 y llegó al poder no hace tanto, con el gobierno de Tabaré Vázquez. El frente amplio lleva en este minuto dos mandatos, está en su segundo mandato. Tuvo más de 20 años para generar una cultura política propia. Por eso muchos uruguayos dicen, yo soy frente amplista. Que fue lo que logró la concertación acá. Yo soy concertacionista. Ampliar la concertación, un frente amplio. Claro, la idea es... Pero ampliarla hacia la izquierda o hacia el centro... Ampliarla a todos los que se sientan de oposición. A mí me parece un poquito artificial esto de que se se amplía para aquí, se se amplía para allá, como si esto fuera una huincha, una cinta médica. Sí, María Los Ángeles, ok, pero a la ADC, por ejemplo, no le gusta estar en la misma mesa con los comunistas. Sí, pero no tiene ningún problema en hacer un pacto electoral y permitir que los comunistas entren dentro de ese pacto al Congreso. Y la gente no es tonta. Realmente yo creo que esta es una discusión bastante artificial y aquellos que plantean eso están un poquitito inspirados por un anticomunismo poco cavernario y primitivo. Y las declaraciones del senador Walker, presidente de la ADC, cuando dicen que ellos pueden vivir sin algunos partidos, nombra ahí, por ejemplo, al PPD. Realmente inconducentes. Creo que es echarle más leña al fuego. Porque una de las gracias del PPD, o sea, perdón, de la concertación justamente es esa capacidad que tuvo de ampliar... ¿Cómo decírtelo, Cristian? De generar identificación política en los ciudadanos. Mucha gente decía, soy contestacionista. Y no decía, soy PPD, soy PS, soy DC. Soy concerta. Soy concerta. La gracia que tuvo la concertación, eso es lo que tiene que recrear, y ahora, ampliándose, invitando, trabajando con otras fuerzas políticas, pero también con los movimientos sociales, es la diversidad, la unidad y la diversidad. Eso fue lo que logró. Perfecto. Amplían el frente, la unidad, la diversidad, los focos y los candidatos. ¿Quiénes serían los candidatos de la concertación? Hoy, 6 de octubre, veo solamente yo, como analista político, ad honorem a Michelle Bachelet, que es secreto goce. Efectivamente, Cristian, porque este artefacto, este conglomerado político, tiene varios déficits, y yo diría que quizá el déficit programático no es el déficit más grave, o el déficit de proyecto. El déficit es de renovación y recambio de liderazgos. Durante todo el año pasado, recuérdate que la concertación se propuso, como su tarea fundamental, la renovación de los liderazgos. Bueno, el saldo es el acto que vimos hoy día. Es cuestión de ver ahí dónde está la renovación de los liderazgos. La foto habla por sí sola. Entonces, obviamente, tratar de rearmar un aparato incorpora elementos programáticos, incorpora elementos de personas, de liderazgos nuevos. Bueno, aquí yo tengo que hacer una salvedad. Creo que se habla de liderazgo con mucha liviandad. Ser popular es una condición necesaria para ser líder, pero no suficiente. Entonces, que tengas cierta visibilidad en las encuestas no es necesariamente un liderazgo, ojo, yo creo. ¿Lo dices por Goldberg? No lo digo por nadie en particular. Tú te estás anticipando, tú te compras y te das el vuelto, chico, como dice con Venezuela. Lo que digo es que aquí se suele hablar de liderazgos con un poquito de liviandad. Por ser popular, por tener buenas cifras. Por ser popular y efectivamente... Es como por tener seguidor en Twitter. Sí. No necesariamente uno es influyente. Claro, claro. Pero el punto es que es un proyecto cuando... En primer lugar, la concertación tiene que pensar su proyecto histórico. Esto tiene componentes que pasa por individualidades, por esto que llamamos liderazgos. Pasa también por prácticas, Cristian. Por prácticas políticas nuevas. ¿Y qué pasa, María de los Ángeles, cuando estamos hablando de que una de las pocas candidatas que hay en el horizonte concertacionista político de nuestro país es la presidenta o expresidenta Michelle Bachelet? Pero parece uno de sus cercanos, que es Andrés Velasco, también postulándose y ya abiertamente como precandidato presidencial. A mí me da la impresión que Velasco no hace nada sin que lo sepa la presidenta Bachelet. ¿Puede que ella no quiera? No, yo no puedo presumir nada. ¿Y a qué te parece entonces la candidatura a Velasco como personaje? Yo creo que estamos... ¿Análisis político? O sea, creo que es un poquito desafortunado. En el año que estamos, 2011, a dos años, casi tres, de la contienda presidencial estar... Yo creo que estas son las cosas que irritan a la gente. Estar hablando de quién va a correr en primarias... Creo que eso es un poco irritante para las personas. Pero bueno, ya que tú colocas el punto, porque el tema está dado, es probable que a lo mejor don Andrés Velasco está haciendo un tanteo de terreno, está haciendo una exploración a ver cómo le va y forma parte de eso, ¿verdad? Todos los hechos en los cuales se le ha estado envuelto, apariciones públicas, la televisión, la vinculación a la fundación igual. A mí, en lo personal, me hubiera gustado verlo a él más jugado por los temas valóricos y de las, digamos, las libertades individuales, en fin, y los temas más identitarios, mientras fue ministro de Hacienda. Nunca le vi un pronunciamiento sobre eso, me hubiera gustado. Y creo que al móvil también le hubiera gustado en ese minuto, porque creo que eso fue una deuda, un vacío que quedó del gobierno de Michel Bachelet, que recoge este gobierno. ¿Qué le pareció la Dimark, esta alza que tuvo el ministro de Defensa, Andrés Salamán? Las cifras que mantiene Golón, a veces, ¿tienen que suceder hechos traumáticos para el país para que las personas suban? Bueno, es bien preocupante, ¿no? Que eso... A ver, bueno, vamos a ordenarnos. Creo que con relación a la Dimark, como lo novedoso es justamente lo que tú planteas, esta erupción del ministro Alamán que todo el mundo, de alguna manera, predecía... Y que él siempre buscó. Usted lo conoce más que yo, lo tiene que ver... No, es cosa de seguir su carrera. La travesía en el desierto, el libro que sacó... Sí, bueno, pero la historia lo puso ahora en este contexto, porque obviamente en condiciones de normalidad el ministro de Hacienda realmente no tiene cómo visibilizarse mucho como posible candidato a presidencia. No es un ministerio de lucimiento. Como canciller, él quería cancillería, era Vox Populi. Sí, seguramente, seguramente, pero mira, el punto, vamos al punto de lo que tú planteas. A Dimark, lo más notorio es el alza del ministro Alamán. Vamos a ver si esto logra mantenerse en el tiempo, porque yo no sé si se logra mantener en el tiempo esta alza, más allá de un fenómeno puntual y terrible que resultó para el país, el accidente en Juan Fernández, porque creo que el Ministerio de Defensa no permite gran lucimiento. No por nada el presidente Piñera ha cambiado varias veces al ministro Goldberg de manera de preverle las condiciones en un cargo que le permita mayor lucidez y mayor visibilidad y mayor sacarle punta al lápiz. Pero además creo que el aumento del gobierno es muy leve, es un aumento que además los expertos en los temas metodológicos de encuestas dicen que se anula con el margen de error de esta misma encuesta, que es más o menos tres, entonces la verdad que lo que aumentó no es significativo. Creo que a mí lo que más me preocupa de estas encuestas, además la manera como son hechas, Cristian, es que nuevamente, o en primer lugar nos muestra que, claro, el presidente y su gobierno, bajitos, están repuntando, pero muy bajitos, pero presidente y gobierno igualados. O sea, estamos viviendo en Chile una situación inédita en los 20 años desde que se recuperó la democracia de lo que se llama un presidencialismo de minorías. Normalmente siempre el presidente estaba por acá y el gobierno por allá. Aquí hemos visto durante el gobierno del presidente Piñera que a veces el gobierno ha estado por acá y él ha estado más abajo. Hoy día vemos que tienden a compasarse, a acoplarse. Vamos a ver si esto se mantiene. Y lo otro de esta encuesta es que nuevamente, el fuerte, el foco tan colocado en individualizar figuras, que nos lleva también a un personalismo tan extremo de la política. A mí me hubiera gustado, por ejemplo, que en las encuestas se hagan más preguntas acerca de los partidos, no solamente de las figuras potenciales, candidatos o cómo está situado un ministro en términos de mención o visibilidad, o de las coaliciones. Creo que hay que entrar a visibilizar más a los partidos. Y a eso quiero apuntar yo y quiero vincularlo con la concertación. Creo que la concertación debería hacer una trayectoria distinta. Creo que la concertación, ¿por qué ese afán, esa compulsión, esa ansia por mantenerse juntos si en la expectativa de ser gobierno no va a ser ni mañana ni pasado? Un pacto de gobernabilidad se puede hacer más adelante. Ellos ahora, para funcionar juntos, pueden hacer a lo mejor un pacto parlamentario para tomar ciertos acuerdos en conjunto a la hora de discutir leyes en el Congreso. Pero yo pienso que los partidos que hoy día integran la concertación deberían recuperar su esencia, recuperar su individualidad y acercarse a la ciudadanía como partidos individuales y no como objetos en sí mismos, como actores en sí mismos y no bajo el epígrafe de concertación. Porque eso les permitiría reconcursar y ver cómo se acercan a la ciudadanía y si en ese acercamiento cuánto pesan y si logran generar mayores vínculos y mayor capacidad de identificación. Buen análisis. Usted tiene ahí las vías directas para hacerse llegar a los que necesitan. No sé, no me va a gastar. Otra de las vías directas para hacer llegar informaciones son las redes sociales hoy en día y veo que tú, usted, como quiera, lo ocupa harto. ¿Qué opina de Twitter? Mientras aparece también su cuenta ahí para quien quiera seguirla y ver sus reflexiones. ¿Opina harto también del feísmo urbanístico? Del urbanístico. Del urbanístico, claro. Lo feo que está nuestra ciudad. No, no, mira, yo abrí mi cuenta en octubre, pero la dejé ahí como a remojo porque yo sospechaba, porque por lo que he visto en las experiencias de otras personas que entras en esto y se produce una cosa un poquito compulsiva y una cierta ansiedad y empiezas a ocupar muchos espacios de tu vida. Y la verdad que yo no quería eso. Pero hace como un mes y tanto dije, no, voy a subirme porque creo que este es un espacio de activismo político y es bueno opinar en este espacio. Y estoy contenta porque además yo he buscado un nicho que es el nicho de la igualdad de género, que es un tema que la gente que me conoce sabe que es muy relevante para mí y trato de entregar información y buscar información en ese sentido. Veo que hay otras personas que usan las redes de otras maneras. Bueno, cada uno va buscando su acomodo allí y hasta ahora ha sido una buena experiencia porque no he sido muy troleada. Bueno, el que le haya gustado este análisis político que hizo María Los Ángeles, yo te conozco ya hace un par de años y siempre me ha gustado mucho la posición que tiene frente a la política nacional, siempre con una visión bastante particular. Al que le haya interesado puede también ahora seguirla en Twitter, aparte de leer de política, leer de esta quejo urbanística. Gracias por promocionarme, Cristian. El feísmo urbanístico, estos perpestos adefesos que tenemos en Santiago, es que el otro día iba manejando y paro en un lugar y veo una mole, no voy a nombrar ninguno aquí en particular, entonces me acordé que los españoles cuando ven esto, como yo voto en las elecciones españolas, espero que los chilenos en el extranjero voten luego, también, igual que yo tengan esta dicha, trato de estar muy informada de lo que pasa en España y se acuñó el término feísmo urbanístico para expresar estos adefesos que a veces se construyen, que a veces cumplen criterios de funcionalidad, pero cero criterio estético. Ojo con lo que viene el Costanaga Center. Ah, bueno, usted ya puso un ejemplo. Muchas gracias. Gracias a ti, Cristian. Gracias a ustedes por ver y escuchar este análisis que hicimos de la concertación y las redes sociales ahora siguen informándose acá en CNN Chile. Gracias.